Hola amigos y sean bienvenidos a su canal Don Futbolero y en esta ocasión les hablaremos de este emocionante encuentro que se llevará a cabo por la liga colombiana entre los equipos de Deportivo Cali y Águilas Doradas lo que sabemos es que ambos equipos se enfrentarán por la fecha 14 de la liga de Play de Mayor 2024 en el estadio del Deportivo Cali a las 20.30 horas en horario colombiano lo que también deben saber es que la transmisión de este partido será a través de la señal de Women's Sports que en Colombia, en Ecuador y en Perú se llevará a cabo a las 20.20 horas mientras que en Argentina, en Brasil, en Chile a las 22.20 horas lo que también tienen que saber es que se jugará en el Estadio Deportivo Cali que se creó este estadio en el año 2010 está en Valle del Cauca, en Colombia y tiene la capacidad para almacenar al menos a 42.000 espectadores lo que también tenemos que saber sobre los últimos enfrentamientos entre Águilas Doradas y Deportivo Cali de todas las veces que se han enfrentado ambos equipos han sido 15 victorias para Deportivo Cali, 10 para Águilas Doradas y 6 empates el 12 de noviembre se jugó el penúltimo partido entre ambos equipos con un empate 1 a 1 mientras que el 5 de diciembre del 2023 fue la última vez que se enfrentaron y en esta ocasión Águilas Doradas ganó con 3 goles a 1 también hay que mencionar la racha con la que llegan ambos equipos a estos encuentros mencionaremos los 3 últimos partidos de cada uno en este caso Deportivo Cali jugó el 9 de marzo contra la equidad y perdió este partido por 2 goles a 0 el 17 de marzo así mismo se enfrentó contra Patriotas y también este partido lo perdió por un gol a favor de Patriotas mientras que el 23 de marzo se enfrentó contra Millonarios y este partido lo empató con un gol para cada equipo para Águilas Doradas el tercer último partido fue contra Deportivo Pereira este partido también lo perdió Deportivo Pereira lo ganó con 2 goles a 1 el 25 de marzo jugó contra Santa Fe y empataron con un gol para cada equipo y el último partido que jugó el 27 de marzo contra Bucaramanga este partido lo ganó Bucaramanga con un gol algo que también tenemos que tener en cuenta sobre este partido es la tabla de clasificación de la Liga Belplay en este caso Deportivo Cali está ocupando el décimo cuarto lugar de esta tabla pues solo ha sumado 15 puntos hasta el momento mientras que Águilas Doradas también tiene 15 puntos y está por debajo de Deportivo Cali por lo que va a ser importante para ambos equipos intentar sumar puntos el día de hoy y tratar de posicionarse dentro de los días primeros con respecto a la posición de probabilidades para ambos equipos en este caso hay un favorito que es Deportivo Cali con un 38.7% de posibilidades de ganar el encuentro un 33.1% de posibilidades de que este encuentro lo gané Águilas Doradas y hay al menos un 28.2% de posibilidades de que el partido quede en un empate también podemos ver la tabla en este gráfico de expectativa en la clasificación es bastante igualada aunque el favorito por el momento es Deportivo Cali así que les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones